hoy agosto 30 del 2015 nuevamente sobre el tema del fenómeno del niño en colombia no nos podemos guiar simplemente por información de cómo está la temperatura del agua al frente de las costas de perú o de cómo está la temperatura por debajo de la superficie del agua del mar en las costas del ecuador o del perú en este momento por ejemplo en el año 91 y 92 a nivel nacional el nivel de los embalses estaba muy bajo las empresas generadoras de electricidad en colombia a nivel general de colombia de todo el país tenían problemas por obviamente porque estas represas o embalses estaban muy bajitos lo mismo que las generadoras térmicas tuvieron problemas similares y aunque en este momento se quiere asociar el efecto que se está produciendo por el fenómeno del niño y se quiere igualar con lo que ocurrió en esa época del año 91 92 pues vemos qué a nivel nacional el panorama es un poco diferente por ejemplo en boyacá hay embalses que se están desbordando en la guajira en el atlántico hay zonas donde no hay una gota de agua en antioquia por ejemplo el embalse de la fe que es el que produce o suministra el agua potable a los paisas está casi que a más del 80 por ciento lo que indica que cada alcaldía cada municipio de colombia puede determinar el efecto real de este fenómeno del niño este año 2015 mes de agosto no mirando las cifras estadísticas en los periódicos revistas o la televisión sino mirando datos concretos datos reales de cada localización del país por ejemplo sobre el nivel de agua de los ríos que surten estos embalses de agua potable que surten estos embalses donde se produce energía eléctrica de igual manera podemos mirar el histórico de de hoy en adelante de la cantidad de precipitación de las lluvias cualquiera de ustedes puede hacer este experimento a partir de hoy podemos mirar también el histórico de temperaturas que estamos recibiendo en cada localización del país pero lo más importante es también medir el nivel de estos embalses de agua potable y de agua para generar energía eléctrica así que cada municipio de colombia en este momento puede realmente saber cuáles son los efectos del famoso fenómeno del niño año 2015 que posiblemente se irá hasta el 2016 ahora hablan de una posibilidad de un 90% del fenómeno del niño de este mes hasta diciembre pero como les digo no podemos relacionar lo que está pasando este año con el año 91 92 porque los informes a nivel nacional de un departamento al otro presentan diferencias diferencias en las diferentes mediciones y por eso cada municipio debe a partir de hoy tomar sus propias mediciones para determinar en qué momento realmente se ve impactada determinada localidad por este fenómeno del niño que ya parece que sí es cierto recuerden que está enfocamiento para políticos moda publicidad toda la ciudad de medellín calle 43 70 a 37 celular whatsapp 314 625 9904 tengan una feliz noche no 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 no